Hoy pudimos vivir una emocionante prueba de muerte en el desafío, se enfrentaron, como ya se había dicho, Kevin recibió el chaleco de sentencia, le tocó enfrentarse a Arandu, mientras que a Mappy le tocaba enfrentarse con Glove, que era algo que ya sabíamos desde ayer. Lo cierto es que esta fue una prueba muy pareja entre Kevin y Arandu, los dos llegaron hasta el final casi juntos a la meta, y pues es una cuestión de suerte, podía ser para cualquiera, Kevin tuvo más suerte, y fue que el ganador, lo cual derivó a que Arandu fuera el eliminado. Por otra parte, vimos como Mappy tenía harta ventaja sobre Glove, pero tuvo un inconveniente con uno de los obstáculos, y fue alcanzada por Glove. Al final de la prueba, como les digo, era cuestión de suerte, la suerte acompañó a Glove, y como se venía rumorando, Mappy fue la eliminada. Arandu, como vio en las redes sociales, con su llanto, se le veía bastante afectado, porque sabemos que era un competidor muy completo, mucha gente lo apreciaba, no solamente por lo que era en la competencia, sino también por su forma de ser. Por otro lado, Mappy se fue muy feliz, muy contenta y muy agradecida. ¿Qué opinan ustedes de los dos eliminados?